Rosana Nájera, ex actriz de televisión azteca, compartió una foto que causó rivuelo y provocó muchas emociones compartidas por parte de su compañera y amiga Andrea Ligarta, pues rememoró sus inicios en Televisa. El jueves 28 de diciembre la llegada de Rosana Nájera como invitada especial a hoy causó gran conmoción porque durante la transmisión del mañanero en la sección Gira Lardilla hubo una confrontación amistosa entre la actriz y la conductora Galiela Montijo. Todo se debió a que ambas mujeres tuvieron una relación amorosa con el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo lo que provocó que se mandaran rostros de disgusto a través de las cámaras ya que no podían verse ni de frente. Las imágenes trascendieron inmediatamente y se sumó a una de las muchas polémicas que ha protagonizado la despampanante Galilea Montijo en el programa. En cuanto a Rosana Nájera su visita se debió a que debutó como actriz en la novela de Televisa Tenías que ser tú, tras varios años y experiencias en la televisora de televisión azteca. Rosana Nájera protagoniza a Marantá una mujer de carácter fuerte que tiene uno de los puestos más importantes en la empresa de bienes raíces que dirige Marcelo Moret. La telenovela ser transmite de lunes a viernes a las 8.30 de la noche en las estrellas. Como parte de la amistad y la felicidad que se tienen, Andrea Legarreta compartió una foto donde aclaró que la actriz era la terrible Marantá y la adorable Rosana y añadió ser completamente fan de ella, posteriormente, la foto fue compartida por Rosana, quien escribió Mamacita te quedó. Con base en la foto, el éxodo de televisión azteca a televisal está sentando bien Rosana, a pesar de las polémicas que ha vivido con distintas personas del medio. Adiós. Adiós. Adiós.